Ya hace bastante tiempo que subí el anterior video de los retos de plantas contra zombies 3 Pero hoy le doy continuidad a ese video en el cual para los que no vieron el video anterior Esta clase de video se va a tratar de retos que ustedes me van a dejar en los comentarios Por ejemplo me pueden decir que piso de la torre devoradora, por ejemplo el piso 25 Quieren que yo pase y con que plantas, me van a decir a pasa este piso con tal planta, tal planta, tal planta Y yo intentaré superar ese reto Bueno, las reglas son muy claras, deben ser un reto que sea posible de pasar No me vayan a pedir que pase un nivel sin girasoles Porque el girasol lo tengo que usar a fuerza, no puedo jugar un juego sin soles También pueden especificar cosas como si debo usar la peta cereza o no la debo usar, etc Ustedes ahí se las pueden ingeniar en los comentarios y me ponen un reto El reto que sea más apoyado o el que más me guste es el que aparecerá en el próximo video Y únicamente dejen los retos en los videos de retos Porque si lo ponen en cualquier otro video puede que no lo vea Así que es mejor que dejen estos comentarios de retos Específicamente en el video al que corresponde Hoy vamos a jugar el reto de MB Comp R El cual envío un saludazo y desde aquí estarán viendo una captura de pantalla de su comentario En el cual me pide que juegue un piso del 12 al 16 O sea me da una pequeña elección de que yo elija el 12 o hasta el 16 puedo elegir Y debo llevar la sección de catapultas Lo que es lanzamaíz, coltapulta, la de caramelo, melónpulta Y aparte nos añade a junco eléctrico y a copa de mantequilla Que no sé si sean catapultas pero nos la añade en este reto Lo que he visto es que para jugar ahora la torre de devoradora Y ustedes me han hecho esta observación en los comentarios Es que ahora con la actualización nos pide que llevemos una determinada planta A un determinado nivel para poder jugar ese piso Algo que sí pues enfada un poco porque qué tal si no quieres jugar con esa planta O por otra parte qué tal si no quieres mejorar esa planta al nivel que te lo pide Pero el juego ya te empieza a obligar a mejorar algún tipo de plantas Haciéndote gastar tu oro así que es algo un poco negativo Así que lamentablemente no voy a poder llevar a copa de mantequilla Porque el nivel que quiero jugar que es el 16 ya que es el más difícil Para de los que me pidió aquí el suscriptor Y para jugarlo necesito llevar a fuerza trufa Así que bueno voy a dejar a copa de mantequilla Y como en el reto no me pide que usa trufa pues prácticamente no la voy a usar La voy a descartar totalmente, la voy a ignorar del nivel Y voy a intentar usar todas las anteriores plantas que me pidió Porque sí, si me dicen un reto con estas plantas Pero yo me limito a solo usar a coltapulta por ejemplo que sé que está rota Pues sería un poco injusto ¿no? Así que va a estar un poco complicado pero voy a intentar pasarlo Y como les dije voy a intentar plantar todo tipo de plantas Así que vamos a empezar, bueno precisamente con las coltapultas Que son las plantas más rotas y que creo que nos pueden ayudar bastante bien Al principio del nivel Así que vamos a empezar a poner, bueno la La melopulta no sería mala opción ¿eh? Pero ya iré viendo Porque ahora como el girasol tarda más en poner este En poner pues soles Creo que el junco eléctrico No sé por qué creo que ya no ataca aire, no sé Es una impresión que no sé por qué tengo Voy a probar A vale sí que ataca, olvídenlo No sé por qué tenía esa como impresión Pero sí, sí sigue atacando aire Ya llegamos, ya llenamos toda la parte de coltapultas Que les digo, yo creo que va a ser la mayor ventaja que vamos a tener Y ahora vamos a intentar poner las lanzamaíces O igual podremos ahorrar para una melompulta ¿eh? O sea por cualquier tipo de zombie poderoso que nos pueda llegar Que junco eléctrico también me interesa empezarlo a poner por las gallinas Yo creo que las gallinas, como no llevo ninguna planta de salpicadura Junco eléctrico es la mejor opción para parar las gallinas Voy a ir viendo Pongo una, como la melompulta es de las más caras La voy poniendo de una vez Y voy a intentar ahorita poner otro junco eléctrico por las gallinas Que no sé si nos vayan a llegar ya Parece que todavía no Así que igual y me doy a la Igual y me doy a la libertad de poner otra melompulta Voy a esperar a que con calma intenten matar a este zombie Que parece que como están viendo el efecto Como es terrestre Creo que electricidad hace menos daño a terrestre Y por eso Por eso le está costando a A como se llama, a junco eléctrico Pero aún así sabemos que junco eléctrico no es la mejor planta No sé si la hayan bufiado Por cierto Intentaré subirle los cambios de balance al canal Solo que son bastantes Y no he tenido tiempo Pero ya se los intentaré subir Yo creo que melompulta es la mejor opción sin duda Y de ahí las coltapultas Vale Bastante bien Vamos bien Nos faltan dos plantas de poner Lo que es este de Los dos lanzamaíces Los voy a intentar poner juntos en la misma hilera O sea, como les dije Voy a intentar poner todo tipo de plantas Que nos haya pedido el suscriptor Y vamos a jugar dos niveles Para que sea lo más justo O sea, tampoco voy a jugar todo el piso completo Porque suele ser un poco repetitivo Pero con dos niveles Yo creo que podemos ver bastante bien Si el reto es fácil o complicado Hasta el momento va bastante bien Me gusta Es sencillo Pero es creativo el reto O sea A ver, vamos a usar el nutriente Viene un zombie tank Que es lo que más nos lo puede complicar Yo creo Así que no sé El nutriente El de la mantequilla puede ser No, lo voy a usar en la melompulta Creo que es la que más daño hace Así que Sí, bastante daño le hizo Y aquí esperemos que Este zombidito no mate a mi lanzamaíz Bien Uy, ya vienen las gallinas Voy a intentar poner otro junco eléctrico Bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Era lo que más me preocupaba El zombistein Y las gallinas Que miren Que la verdad es que Las catapultas son malísimas Para este tipo de zombis Como de animales Porque hacen daño único No hacen daño en salpicadura Aquí muy bien Voy a poner el otro lanzamaíz O me faltaría uno de lanzar caramelo ahí Para que quede un poco estético todo Viene otro zombistein Está nada de cargar el nutriente Yo creo que Lo podemos vencer Aunque es que Lo que me preocupa Es que ahí no hay una melompulta Que pueda frenar al zombistein Que bueno Que pueda hacerle más o menos daño La coltapulta Sí le hace Un daño ligero Pero me gustaría Poner una melompulta ahí A ver Ahorita que venga Una oleada de zombis Y uso el nutriente Y lo aprovecho Así Hago daño a todo tipo Miren que viene otro zombistein Y creo que No daño al zombistein Que quería Bueno no importa No recuerdo si me dijo De usar a petacereza o no Pero voy a intentar no usarla Voy a intentar no usarla Para que sea un poco Más complicado el reto Vale este otro zombistein Como no está congelado Va más rápido Ahí está listo Ya lo han congelado Voy a distraerlo Voy a sacrificarlo En una planta Una coltapulta Lo siento Y bueno ya Está prácticamente Completado el reto Vamos por otro nivel Como les dije Para ver si varía un poco Si se complica En algo Pero por el momento Bastante sencillo el reto Tal vez lo más complicado Es ahí los zombistein Y las gallinas Si es que no O sea lo bueno Es que pensé rápido Y dije no Pues voy a poner A junco eléctrico Para las gallinas Y el zombistein Pues lo hemos frenado Bastante rápido Realmente no ha costado De ahí en fuera Si acaso al principio Pero la hemos manejado Muy bien Poniendo las coltapultas Al principio Yo creo que Podría irnos peor Si no sé Si intentamos poner Las melompultas Desde el principio Yo creo que ahí Si nos la veríamos Más difícil Por el tema soles Que nos veríamos escasos Pero en este caso Poniendo a coltapulta La llevamos bastante bien Así que me gusta Me gusta Cómo manejamos la estrategia Supimos adecuarnos Al reto Y bueno Es lo que hay Temo que no pude Llevar a copa de mantequilla Eso si no me No me agradó Porque el reto decía Copa de mantequilla Pero es que el nivel A fuerza me pedía A trufa Y si jugaba un nivel Anterior Pues siento que Iba a ser muy fácil El nivel 16 Creo que le llevo Como 100 de poder En plantas De ventaja Entonces no me gustaría Jugar un nivel Inferior al 16 Por eso es que He jugado este nivel Y he decidido Mejor no llevar a A trufa No, no llevar a Copa de mantequilla Y llevar a trufa Que me lo pedía el nivel Les digo Muy mal eso De que te pidan Específicamente una planta Espero y lo corrijan En un futuro Pero bueno No sabemos qué pasará Aquí bueno Este zombie Es un poco complicado Por lo menos Lanza mantequilla Para que Bueno lanza maíz Para que lo vaya frenando Con la mantequilla Y mientras vamos ganando Un par de soles extra Que nos van a venir Bastante bien Ya cargamos también Un nutriente Que los nutrientes También van cargando Con el tiempo Se puede hacer Bastantes trucos Por así decirlo Con el tema tiempo Como ahora todo recarga Con el tiempo Pues puedes poner Este Puedes hacer que los zombies Se tarden Por ejemplo aquí Uy aquí Este me lo va a matar Me va a matar Al lanzamiento No vale Si puede Por ejemplo Si llevara una muralla Le puedo poner una muralla Y así Este Ir reproduciendo soles Y soles Creo que un suscriptor Ya me lo había dicho En los comentarios Una manera de conseguir Varios soles Esta vez tengo la impresión De que tengo menos tacos Si la otra vez Puse a cuatro A cuatro coltapultas Pero bueno Ya debo de ir poniendo Los juncos eléctricos Me estoy atrasando En eso Porque las gallinas Pueden llegar En cualquier momento Lo voy a poner acá Para cubrir Más o menos Toda una zona Y después pongo El otro Simétricamente Ya vienen las gallinas Y justo donde no quería Pero bueno Parece que el junco eléctrico La salpicadura Si le hace daño Veamos Veamos Uy no se No se Así si Bien 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 Lo hemos controlado Y bastante bien Quiero poner Al lanzamaíz De caramelo Que siempre es La última planta Que pongo creo Listo Ya la tengo acá Uy Uy justo la pongo Y se Se noquea Porque con este humo Que lanza este zombie El verde Ya llega el zombie Está injusto Donde no quería Es la parte más desprotegida Que tengo Así que voy a ver Como Como lo freno Ahorita Igual le pongo Lanzamaíz Para que se vaya frenando O sea con la congelación Y con lanzamaíz Se va mucho Es mucho más La frenación Que le vamos haciendo Para que no llegue Uy las gallinas Las gallinas Las gallinas Dime que las mata Junco eléctrico No si se las ve duras Con razón He leído comentarios Que dicen A Junco eléctrico Ya era inútil Y lo vuelven más inútil Aún Haciéndole menos daño A animales zombies Porque la verdad Es que Para los animales zombies Junco eléctrico Siempre se ha destacado Pero Si le está costando Ahorita Y Este zombie stain No está congelado Vale Ya está Está congelando bien Vamos con una melon Pulta Un poco más complicado Si lo estoy notando En cuanto al tema Zombie stains Los zombies fuertes Más que nada Como que me están Complicando un poco Pero yo creo que nada Que no vayamos a superar Realmente creo que El reto está superado Bueno Ahorita con las gallinas No sé La mayoría De las melónpultas De las sandías Han caído a las gallinas Es lo que he visto Pero bueno Aquí dime Dime que puedes Dime que puedes Estas gallinas Estas gallinas Híjoles No me digas Que se la comen A la melónpulta Vale Bien Aquí está duro Aquí está pesado No sé qué vaya a hacer Vale vale Protejo a esta planta De las gallinas Vale vale Casi pierdo el reto Casi pierdo el reto Y posiblemente Lo vaya a perder Con este zombie No sé O sea Si puedo usar la peta cereza Pero Yo creo que No quería usarla Realmente No quería usarla Vale Le hace poco daño Es lo que estoy viendo Le está haciendo poco daño Voy a poner esta Por si Con suerte Llega a lanzar maíz Vamos Lanza Mantequilla Perdón Mantequilla Vamos a mantequilla Se ha trabado Esto no me puede pasar Se ha trabado El girasol Vale Lo hemos completado La hemos visto dura Pero lo hemos completado Vaya final Pero el girasol ¿Se han visto? ¿Se ha bugeado? O no sé si es una forma De evitar que se creen Soles infinitos Con el tiempo Pero no me gusta No me gusta Porque llega un punto En el que te quedas sin soles Y por ejemplo Ahorita los necesitaba Si no fuera por el nutriente Que sí me llegó a cargar Pues prácticamente perdíamos Pero me ha gustado bastante El reto Me pareció bastante interesante Esto de las De las catapultas Así que ustedes Déjenme en los comentarios Algún reto que les gustaría Que yo pasara Y apoyen Algún reto que les guste Para que así yo pueda ver Comentarios con más likes Y que más retos O comentarios de retos Que ustedes más quieren Y lo pueda subir al canal Espero les haya gustado Ya saben que si fue así Pueden darle like Y suscribirse si les gustó Y nos vemos Hasta un próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!